Esta semana, pero ya 17 años, no, 16 años, hace 16 años, yo tenía 19 años, mi hermano era hasta joven, tenía 23. Mi hermano vino a clasificar para el Qatar Masters, y mi hermano, dentro de que era un poco tímido y tal, tenía mucha cara. Y entonces, él clasificó para el Qatar Masters, en la previa, y en el Qatar Masters, pues de repente, apareció Gary Player. Y mi hermano, pues con toda la cara del mundo, le dijo, oye, Gary, yo soy Alejandro Larrazábal, mira que el año pasado gané el British Amateur, que bueno, que en unos meses, pues, he clasificado para jugar el Masters, que si no te importaría jugar unos hoyos conmigo, que me encantaría y tal. Y Gary Player le dijo, sí, 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 claro, siempre sabiendo, bueno, que Gary Player ya estaba en, tenía 60 y largos, tenía 67 años entonces, y nada, pues pasaron los meses, y bueno, he decidido, bueno, fuimos para Agusta, fuimos un poco antes, porque jugábamos la Georgia Cup contra Ricky Burns, en Atlanta, jugamos en Atlanta, y nos fuimos el domingo para Agusta, y bueno, el lunes, el lunes, bueno, fuimos pronto por la mañana para entrenar, porque ya estábamos un poco excitados, un poco bastante, si no mucho, si no muchísimo, y bueno, después de jugar, lo clásico, vuelves al locker, y mi hermano se encuentra una nota, que decía, decía algo así, Díaz Alejandro, te escribe tu amigo Gary Player, invitándote a jugar, si tú quieres, a las 11 de la mañana, el miércoles, y si no te importa, jugaremos con mi amigo Jack Nicklaus. Entonces mi hermano se queda así, firmado Gary Player. Mi hermano se queda así, diciendo, coño, esto será, será, será verdad o no será verdad, claro. Y, y bueno, sí, aparecimos a las 11 menos 10 el miércoles, y si, sí, a las 11 menos 5 aparecieron Gary Player y Jack Nicklaus, y, y jugamos, eh, bueno, jugamos no, yo llevaba la bolsa, mi hermano, pues, tuvo el placer de jugar en nueve hoyos en Agusta National, el miércoles, eh, con, con, con Gary Player y Jack Nicklaus, eh, eh, y me acuerdo que, 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 que Gary Player, eh, en el uno, pues, haciendo bromas y tal, eh, le dijo, bueno, eh, el British Amateur Champion, eh, tiene el honor en el uno. Bueno, llegaba mi hermano, eh, se puso, se puso, se puso ahí en el uno, y se puso el drive, el drive abajo, y, 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 y se estuvo 3, 4 segundos allí, y se quita la bola y me dice, ¿No? El Pablo, no, no, el palo no sube, no, no puede subir, no, no, no puede subir, eh, entonces le digo, coño, no, 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 no sube, no, no, no puedo hacer el swing, y le digo, bueno, pues en vez de ponerlo en el suelo, ¿Por qué no lo levantas un poco y así tienes menos tensión? Y bueno, eso hizo, ¿no? Pues puso el palo en el aire, drive, un jucazo a la calle el 9 Y todo el mundo, claro, estaba, el 1 estaba lleno Como el jueves a la... como el sábado a las 2 del mediodía Y todo el mundo, ¡oh! Y Gary Player, que es muy divertido, dijo, ¡tranquilos! The British Outmatter Champion has a mulligan Bueno, otra... Siguió hookeando, mi hermano era bastante de yukini Hookeo, pero no tanto, ¿sabes? Al Rafito, a la pinacita Bueno, pues venga, a seguir Y me acuerdo que Gary Player pegó drive, madera 4-pad en el 1, venga, un abajo Nos quedamos así, mi hermano, diciendo, ¡uy! A este viejecito nos va a costar ganarle No, no, fue muy... fue... Bueno, esas anécdotas que... De aquellos años que nos quedará para toda la vida, mi hermana y a mí Esas vivencias Que si hubiesen habido redes sociales, la hubiésemos absolutamente petado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!